qué tal amigos cómo están pura vía nos encontramos amigos míos en lo que es la provincia de guanacaste de esta bonita provincia de la pampa guanacasteca las llanuras unas tierras de marimbas y de mucho baile folclore bueno en realidad estamos conociendo amigos míos un nuevo destino y es hasta acá ahorita más tarde les voy a estar representando más tomitas del lugar le voy a estar presentando donde estamos en este bonito hotel que es un hotel este de montaña de hecho acá esta zona es bastante lluviosa y fría y hasta en este preciso momento está dejando de llover pero en cualquier momento el cielo se abre y nos mojamos pero amigos sean todos bienvenidos de verdad a este nuevo vídeo este nuevo destino conociendo costa rica y este lugar que queda en guanacaste este lugar le dicen monteverde pero de guanacaste porque monteverde guanacaste porque ustedes conocen monteverde de puntarenas es así es lluvioso hace bastante frío y es ventoso y bueno ahí es una zona donde todo el tiempo está lloviendo y este lugar acá también es que es una zona bastante alta de hecho cuando veníamos de camino y vimos un montón de abanicos gigantes o sean esas torres eólicas que son para producir energía con el movimiento del viento imagínense si esto acá en estos momentos está cayendo una llovizna que vamos a ver si podemos hacer un recorrido por este lugar pero sean todos bienvenidos amigos a este bonito lugar lluvioso frío y aquí ando con la poderosa ando con la poderosa y esta zona de acá esta zona es una zona este de muchos potreros es una zona ganadera y que bueno más para abajo aquí es como la zona más alta por eso es bastante lluvioso por el lugar que es alto y es frío pero en las zonas más bajas siempre va a encontrar muchas lecherías mucho ganado y de eso me imagino que lo que la mayoría este viven de acá de lo que es la ganadería y amigos por amor a dios salgamos a conocer este bello país llamado costa rica la suiza centroamericana vean qué belleza y contarles que guanacaste esta provincia posee una de las pocas zonas azules así le llaman que existen en el mundo y ahora ustedes quizás se preguntan qué son las zonas azules bueno las zonas azules se dice los científicos que le descubrieron este son zonas donde las personas viven más de 100 años y esto que aquí en la península de nicoya si no me equivoco y en esta zona de guanacaste las mujeres no hacen las tortillas a como uno las ha visto ahora que las ponen en la superficie de una mesa con un pedacito de plástico y comienzan a hacer a no aquí no aquí son especiales en hacer unas tortillas bastante grandes y riquísimas y las hacen así en el aire le van dando vuelta a la tortilla en el aire hasta que hace unas tortillonas como de dos cuartas que mira qué ricos las tortillas con cuaja que este no sé porque tal vez no sé con con chicharrón de concha de de kuzuko armadillo que me dicen ustedes imagínate qué rico eso una tortillona esa con chicharrón de concha de kuzuko ahora no me digan ustedes por amor de dios que nunca han probado el chicharrón de concha de kuzuko pues si no lo han probado se están perdiendo de algo bueno no lo puedo creer amigos vean ustedes esto es una de las tantas atracciones que hay aquí en este lugar y esto es un sauna completamente natural el agua no es calentar artificialmente no amigos amigos esto es totalmente natural el agua que me imagino que debe pasar una avena acá del volcán porque por aquí hay muchos ríos donde es hasta que se ve el agua que echa burbujas toda esta agua que ustedes ven acá recorriendo es completamente caliente no sé qué grado de temperatura tendrá pero es completamente caliente eso hace burbujas y tira un vapor increíble y ya ahorita que me tiene el sauna bueno le cuento que unos 20 minutos y usted queda desaparecido bueno yo debería meterme para bajar esta este chiberri esa pancita de perro parado pero bueno vamos a meternos amigos al agua termal este es el agua caliente vamos a ver qué tan caliente está esta esta agua no no la siento tan caliente es que un día me metí en una zona de san carlos y la sentí demasiado caliente vamos a ver bueno ya cuando le llega el agua por la media cintura si se siente caliente y esta es una piscina de agua termal bueno la tengo toda para mí amigos yo creí que ya había visto todo lo que ofrece este bonito hotel pero no me equivoqué les estaba mintiendo y resulta y sucede que aquí este hotel ofrece también lo que es un tour de un dinopar así se llama donde usted va a hacer un recorrido amigos y va a ver un montón de dinosaurios creo que hay 25 dinosaurios los más grandes están al principio y los otros más al fondo son mucho más pequeños estos dinosaurios funcionan con electricidad y éste tiene un sensor de movimiento que obviamente ellos se activan y se mueven como que si fueran dinosaurios que tienen vida o sea cobran vida en el momento que usted se arrima y empiezan a moverse y es un espectáculo increíble como de jurassic park que también les cuento que esa temática de los dinosaurios acá en costa rica se está haciendo bastante famoso he visitado muchos lugares donde de verdad que esos dinosaurios son como la atracción grande del lugar he visto muchos lugares donde son este bombas de combustibles y muchos negocios con ese con esa temática pero amigos este lugar de dino park volviendo acá es bastante bonito tiene unos bonitos senderos también tiene nuestro tour de una caminata hacia una catarata pero en esa obviamente el servidor no fui por cuestiones de clima que acá pues ahorita ya está siendo bonito pero bueno este acá rato llueve y bueno ya ve tuvimos que cambiarnos de camisa y todo porque aquí para traerlos a ustedes amigos este este bonito vídeos amigos este fue bastante difícil ya que está lloviendo constantemente entonces hay que esperar a que deje de llover para poder este seguir grabando pero amigos espero que les esté gustando este vídeo y suscríbase a mi canal hola hola buenos días chicos les saluda jim este día del día acá del dino park y los invito a venir acá al dino este con su familia con los niños para que vengan a ver todos sus dinosaurios vean acá el brachosaurio es uno de los dinosaurios más grandes que tenemos de albívoros y bueno aquí abrimos de las 8 de la mañana primer turuche 45 hasta las 2 15 el último y de esta forma amigos míos así de esta forma desde este bonito lugar llegamos amigos y concluimos un vídeo más espero que a ustedes les haya gustado este vídeo y este bonito lugar este bonito destino conociendo un rincón más de este bonito país costa rica nos vemos en un próximo destino una próxima aventura por este bonito país paradisiaco y y y y y y y